Bienvenidos a un nuevo video para la Academia Libertaria. Soy Nicolás Martínez Laje del canal Terapia Liberal y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el orden espontáneo. Comencemos. Distintos filósofos, desde tiempos y lugares tan remotos como la antigua China, la Ilustración Escocesa o nuestros tiempos modernos, buscaron siempre la forma de explicar un fenómeno que verificaban una y otra vez. Desde el presunto caos emerge espontáneamente el orden a través de la autoorganización. Ya sea la propia evolución de la vida, las migraciones de las aves, la sociedad de las abejas o complejos sistemas de interacción como las sociedades humanas, una y otra vez se verifica que el orden para la coexistencia no es creado, sino que emerge espontáneamente y naturalmente, sin la intervención de ningún líder, deidad, planificador, ingeniero social o mente iluminada. Al contrario, cualquier intento de planificación u organización centralizada invariablemente tendrá, siempre y en todo lugar, un resultado peor al de simplemente dejar hacer, dejar pasar. Él le sepa hacer. De lo dicho, pueden apreciar la absoluta importancia del concepto de orden espontáneo para las ideas liberales. Es central para las ideas de la libertad, en todos los aspectos, tanto sociales como económicos, asimilar este concepto. Como decía Proudhon, la libertad no es la hija, sino la madre del orden. Las vertientes liberales clásicas y minarquistas simplemente no confían en el orden espontáneo y por esa razón es que han fracasado hasta la actual intrascendencia. Explicar el orden espontáneo no es tarea sencilla, porque resulta un concepto contraintuitivo. A primera vista, es natural asumir que el orden está dado volitivamente por la acción de algún planificador central, pero esto es falso, de falsedad absoluta. Estamos condicionados y adoctrinados para creer que asuntos complejos como la sociedad misma deben ser organizados por un gobierno, burócratas o tecnócratas. Pero nada está más lejos de la realidad. Es la acción de millones de personas, coordinando sus acciones con la de los demás, para lograr sus propósitos, lo que posibilita que surja el orden. En palabras de Adam Ferguson, Cada paso y cada movimiento de la multitud, aún en épocas supuestamente ilustradas, fueron dados con igual desconocimiento de los hechos futuros, y las naciones se establecen sobre instituciones que son ciertamente el resultado de las acciones humanas, pero no de la ejecución de un designio humano. Vamos a tomar varios elementos de esta frase. La acción humana Como mencionamos en otro video, en palabras de Mises, el hombre actúa, encontrándose en un estado de insatisfacción, procura actuar racionalmente para mejorar su condición hacia un estado de menor insatisfacción. Es decir, que actúa en interés propio para mejorar su situación. Una sociedad libre no es más que la suma de individuos coexistiendo pacíficamente e intercambiando voluntariamente bienes y servicios. Dado que ambas partes se ven beneficiadas por los intercambios, al ser estos voluntarios, la búsqueda del interés propio redunda en el beneficio de toda la sociedad en su conjunto. La información Partiendo de lo dicho anteriormente, cada individuo conoce cuáles son sus gustos y preferencias, y en el propio proceso de mercado descubre la mejor forma de servir al prójimo, para satisfacer sus necesidades y las necesidades del prójimo. Ante la incertidumbre del futuro, a partir de la información con la que cuenta, el emprendedor asume un riesgo intentando llegar antes a cubrir una demanda para maximizar su rentabilidad. Está claro que a mayor información, mejores decisiones se podrán tomar y más rápido se podrá reajustar y accionar a los cambios que se vayan produciendo en la sociedad. Pero la información está dispersa. Como diría Leona Redd en el famoso artículo Joel Lapis, simple, sin embargo, ni una sola persona sobre la tierra sabe cómo hacerme. Y esto es porque la información está dispersa en la sociedad. Actuando en libertad, la información fluye, lo que posibilita el progreso. Dicho de otra manera, gracias a este mecanismo de reunir lo disperso, las sociedades progresan y avanzan. Las instituciones. A través de la búsqueda del interés propio, la cooperación y la transmisión de información, desde la sociedad emergen espontáneamente instituciones complejas y útiles para el propio desarrollo de la sociedad. Podemos mencionar como instituciones fruto del orden espontáneo el lenguaje, el dinero, el mercado, los precios, el derecho, las costumbres o la cultura, entre otras muchas más. Como decía Friedrich Hayek, las herramientas básicas de la civilización, el lenguaje, la moral, el derecho y el dinero, son todas resultado del crecimiento espontáneo y no de diseño alguno. No se necesita de ningún gobierno para crearlas. No hay ninguna mente maestra detrás de ellas. Simplemente son el fruto de miles y miles de interacciones y la transmisión de la información del resultado de estas interacciones. En términos prácticos, es un sistema de ensayo de prueba y error. Y de los aciertos surgen normas de comportamiento o aplicación que, insisto, surgen espontáneamente. La función de estas normas es simplemente la de hacer más predecible el comportamiento y despejar confusiones o conflictos que puedan generarse, todo redundando, como dije antes, en el provecho de la sociedad en su conjunto. Como dice Emon Butler, por lo tanto, estas reglas que promueven el orden han evolucionado debido a que son útiles y adaptables, no porque las hayamos diseñado conscientemente. Fijan límites voluntarios a nuestras acciones, haciéndolas más predecibles, facilitando de esta manera la vida social. Reglas como los derechos de propiedad, las tradiciones, las costumbres, la moral, la honestidad, el respeto y la usanza son el crisol que contiene el fuego de la libertad individual. Nadie las inventó, sin embargo, contienen una sabiduría inconsciente sobre cómo comportarse para promover una buena interacción social. Los órdenes espontáneos y las instituciones que surgen de ellos evolucionan, cambian y se adaptan a las necesidades de la época y aquellas que se adapten mejor perdurarán más que otros. Para los que quieren profundizar en este apartado, se suele destacar el trabajo de Hayek dentro del análisis de los órdenes espontáneos, pero se suele olvidar la obra del genial, el magnífico Herbert Spencer, antecesor e influencia bastante evidente aunque muy poco señalada del propio Hayek. Nombramos como ejemplos de instituciones emergentes del orden espontáneo al dinero, el lenguaje, el derecho, entre otras. Hagamos una breve reseña de cada una. El dinero. El trabajo más importante al respecto es sin dudas el dinero de Karl Menger, donde en consonancia con lo que estamos exponiendo marca el devenir paraxiológico de las formas de intercambio directas hacia las indirectas, el origen y evolución del dinero como medio para concretar esos intercambios, sin intervención o decreto de autoridad alguna. Decía Menger, el dinero es el resultado no intencionado, el producto no deliberadamente pensado y al que se apuntaba por esfuerzos específicamente individuales de los miembros de una sociedad. Respecto al lenguaje se da la misma situación, sin la intervención de planificador alguno, sino el resultado evolutivo de las necesidades de comunicarse entre individuos es que nace el lenguaje. Al respecto, cabe destacar el fracaso monumental del intento de establecer una lengua común el siglo pasado de nombre Esperanto o los modernos intentos coercitivos de implantar la utilización del denominado lenguaje inclusivo. Al respecto, decía Murray Rothbard, el sistema de educación pública obligatoria se ha usado como un arma terrible en manos de gobiernos para imponer ciertos idiomas y destruir los de diversos grupos nacionales y lingüísticos dentro de sus fronteras. Esto fue un problema particularmente en Europa Central y Oriental. El Estado gobernante impone su lengua y cultura oficial sobre pueblos sometidos con lenguas y culturas propias y el resultado ha sido una amargura incalculable. Si la educación fuera voluntaria no habría aparecido ese problema. Respecto al derecho podemos afirmar que contrario a lo que se suele decir se trata de una institución anterior a los Estados. Se trata de la evolución a partir del denominado derecho consuetudinario es decir los usos y costumbres probadas praxeológicamente a través de los tiempos como las normas y reglas para resolver conflictos y favorecer una coexistencia pacífica aspirando a alcanzar el ideal de justicia. Para no extenderme más en este asunto solo me gustaría resaltar una frase de Bruce Benson el autor de Justicia sin Estado Los atributos de los sistemas legales consuetudinarios incluyen un énfasis en los derechos individuales debido a que el reconocimiento de una obligación legal requiere la cooperación voluntaria de individuos mediante acuerdos recíprocos. Nos queda analizar el último elemento de la cita de Adam Ferguson el designio humano Se suele afirmar que los órdenes espontáneos emergen de la acción y no de la voluntad humana. Surge de lo expresado que un planificador central debería tener las características de una deidad ser omnipotente omnisciente y omnipresente para poder resolver las complejidades de los sistemas sociales. Al carecer de toda la información en todo momento y en todo lugar y el conocimiento de todas las preferencias subjetivas variables y probabilidades cualquier tipo de intervención o planificación será de resultado inferior a la que se obtendría a través de los libres intercambios. De hecho como solemos ver en el día a día la intervención empeora aquel caos que desea organizar entre comillas. Eso sin mencionar el propio carácter ético ya que la planificación sólo se ejecuta a través de medios coercitivos es decir a través del uso de la violencia. En palabras del maestro Joan el buen orden resulta espontáneamente cuando se dejan las cosas a sí mismas. Esta sencilla conclusión lógica anula cualquier justificación de la intervención del Estado en la sociedad. sea desde una lógica comunista o la minarquista para poner otro extremo que justifiquen el rol del Estado y el uso de la fuerza en la sociedad. Nuevamente como decía Emon Butler es el colmo de la insensatez en políticos y funcionarios suponer que alguna mente en particular es capaz de comprender esos órdenes complejos y mucho menos mejorarlos. sin embargo una y otra vez los políticos burócratas tecnócratas y demás planificadores caen abusan y lucran porque ellos vienen de esto con la fatal arrogancia de creer que tienen estos atributos divinos que los llevan a conocer y procesar mejor la información que miles de millones de individuos trabajando voluntariamente y cooperando en libertad. Por supuesto no podemos obviar en el análisis a la ignorancia la ignorancia de la gente que consiente y termina sometida a la voluntad de estos mismos planificadores. La libertad en última instancia es el estado natural inherente e inalienable a la condición humana. El gran problema es que la mayoría de la gente no lo reconoce así y una minúscula porción trabaja y vive en función de que esto no cambie jamás. Nosotros en cambio trabajamos estudiamos nos formamos en conjunto colaborando entre nosotros y actuamos ese es el paso que hay que dar actuar para que esto realmente cambie. A modo de cierre les quiero dejar un video muy curioso que encontré en internet para que vean que tan contraintuitivo es este concepto respecto a un experimento que se realizó en el Reino Unido en la ciudad de Portiget donde se probó cómo funcionaría el tránsito sin ningún tipo de señal para los conductores sin semáforos sin carteles sin nada de nada. Les dejo el video y si he transmitido correctamente el concepto de orden espontáneo y ustedes lo han incorporado ya sabrán cuál es el resultado. Los dejo con el video y nos estamos viendo en un próximo video de la Academia Libertaria. Muchas gracias por invitarme a participar. Soy Nicolás Martínez Laje de Terapia Liberal. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!